... por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... Pembroke Jewelers, te compramos tu oro a mejor precio. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Nutri-Snack, enjoy sweets without sugar. Música Amigos, bienvenidos, encantado de saludarles en nombre de todo el equipo. Bienvenidos a la mañana de EBTV. Carlos Acosta, tomando unas merecidísimas vacaciones. Voy a acompañarlos durante estos días para llevarles toda la actualidad de Venezuela y el mundo, por supuesto, por aquí, por la mañana. Para que salgan bien temprano, bien informados. Hablar, por supuesto, de temblores. Venezuela, Venezuela está en nuestra agenda en primer lugar. Pero vamos a hablar primero del temblor político. Porque ayer hubo una muy intensa sesión de la Asamblea Nacional, en donde hubo discusiones, un pronunciamiento importante por parte de la Asamblea. Y una respuesta que no agradó a muchos, que fue la de Omar Barbosa al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Vamos a comenzar rápidamente, reproduciendo para ustedes el momento en que se tomó el acuerdo en el cual se ratifica el vacío de poder de Nicolás Maduro. Y además, también hablan sobre su culpabilidad en los hechos de corrupción del caso Odebrecht. El juicio que se llevó a cabo en Bogotá, del cual pronto deberá conocerse ya, eran 10 días después del final de la audiencia, para que se conozca completamente la sentencia. Vamos a escuchar cómo fue que se tomó este acuerdo. Primero, ratificar que mediante acuerdo de fecha 7 de enero de 2017, la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo del ciudadano Nicolás Maduro Moro como presidente de la República. Lo cual produjo la falta absoluta de dicho cargo y manifestar respaldo político de este Parlamento a la anunciada decisión suscrita por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados y juramentados por esta Asamblea Nacional del pasado 15 de agosto del 2018. Segundo, emplazar a los órganos de seguridad del Estado a cumplir con los acuerdos de esta Asamblea Nacional, en los cuales se declara el abandono del cargo del ciudadano Nicolás Maduro Moro de la Presidencia de la República, los cuales han sido avalados por la Fiscal General de la República y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados por este cuerpo. Tercero, reiterar que el orden constitucional y democrático se encuentra roto en Venezuela y que por lo tanto el gobierno de Nicolás Maduro Moro no puede ser considerado un gobierno democrático y apegado a derechos, sino un régimen autoritario que ha pretendido derogar de facto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto, reiterar que la ausencia de autoridades legítimas en el Poder Ejecutivo Nacional, junto a la irregular composición y parcialidad política del Tribunal Supremo de Justicia, integrado por magistrados designados antes del 2015 del Poder Electoral y del Poder Ciudadano, demuestran que en Venezuela existe un vacío de poder que afecta a todos los órganos del Poder Nacional, salvo a esta Asamblea Nacional, a la Fiscal General de la República y los magistrados designados y juramentados por este cuerpo parlamentario. Quinto, iniciar a los fines de suplir efectivamente ese vacío de poder en el marco de la Constitución y de los tratados vigentes, las consultas correspondientes con todos los sectores de la sociedad venezolana para promover un proceso de restablecimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal y como lo ordenan los artículos 333 y 350 de la Constitución, y tal como fuera reiterado en la consulta popular del 16 de julio de 2017. Sexto, notificar el presente acuerdo al Cuerpo Diplomático y a los órganos de seguridad del Estado, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los 21 días del mes de agosto de 2018, a los años 207 de la Independencia y 159 de la Federación. Es todo, Presidente. Gracias, señor Secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el contenido del acuerdo leído, favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Les resumo para los que llegaron tarde a encender la señal. La Asamblea Nacional, en una sesión bien intensa durante el día de ayer, acordó que están ratificando el abandono del cargo de Nicolás Maduro. Esa es la figura, abandono del cargo. Y su culpabilidad en los hechos de corrupción de la compañía Odebrecht. Juicio que se le siguió desde Bogotá, con una sala aquí también en el sur de la Florida. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo tomaron la decisión también por unanimidad de su culpabilidad. 18 años, 3 meses de prisión, centro de reclusión, cárcel de Ramo Verde. Todas estas son medidas que en su momento se aplicarán. Así lo explicaron los abogados, los jueces, los magistrados. Y estaremos por conocer pronto el texto completo de la sentencia. Por supuesto lo van a tener primero por aquí, por BTV. Estamos presentando, repetimos, la mañana en sustitución de Carlos Acosta que se fue de vacaciones. Vamos a tener hoy invitados a Omar González y a Winston Flores. Uno es diputado por la fracción 16 de julio a la Asamblea Nacional. Y el otro por voluntad popular, justamente para tocar todos estos temas, ese ánimo tan caldeado que hubo ayer en la Asamblea. Y también tendremos a Pablo Aures como otro de los invitados para hablar sobre el tema del ataque a las universidades. Las universidades son la joya de la corona para todos los regímenes autoritarios. Tienen que, de alguna manera, neutralizar ese semillero de democracia que está ahí, que son las ideas jóvenes, que son los muchachos que quieren surgir, que se están preparando para ser un mejor país y que ahora no tienen oportunidades porque los han ido apretando, apretando, apretando. Les quitan los presupuestos, les quitan las rutas, les quitan la comida. Todo para doblegarlos, para arrodillarlos. Y han sido los jóvenes universitarios los que han estado en frente de la lucha y los que han dado la cara por el país. Vamos a estar conversando con todos ellos. Así que pónganse cómodos y dispongan a disfrutar de esta hora y media de buena información. También vamos a hablar sobre el tema del terremoto, por supuesto. No se dice terremoto, es un temblor o una actividad sísmica. Estamos en una zona de muchas fallas. Terremotos cuando se caen los edificios, gracias a Dios eso no pasó. Hay daños en algunas estructuras, en la capital, hacia el oriente del país. Se sintió en casi toda Venezuela. También en Colombia desalojaron muchas edificaciones. Y esto es por el temor de que puedan venir las réplicas. Son fallas geológicas. Es como que si la tierra se está acomodando, está liberando energía. Y se ha producido todo esto. Yo no sé si tenemos tiempo, Yandri. Vamos a ir de una vez con algo del temblor. Vamos a ver cómo lo reseñó Noticias EBTV. Esto es la mañana de EBTV. Y también vamos a tener el recorrido que se hizo por las calles. Una vez que esto ocurrió, la gente salió, por supuesto, para evitar estar dentro de las viviendas al momento de una réplica. Veamos. Según detalles de Fubicis, el movimiento telúrico registrado este martes tuvo su epicentro al sureste de Yaguara Paro, en el estado Sucre, y fue de magnitud 6.3. Los estados más afectados fueron Anzuategui, Bolívar, Monaga, Sucre, Nueva Esparta, Mérida, Miranda, Portuguesa, Yaracuy, Aragua, Carabobo, Tachira, Lara y Distrito Capital. El ministro del Interior, Néstor Reverol, dio un mensaje al país pocos minutos después del sismo y dijo que no había reportes inmediatos de daños. Más adelante, Edwin Rojas, gobernador del estado Sucre, aseguró que el sismo no dejó pérdidas humanas ni materiales. Por medio de redes sociales se pudo conocer que el movimiento se sintió fuertemente en toda la costa norte del país. De igual manera, en la capital colombiana se pudo conocer que varios edificios fueron evacuados. Bueno, así lo reseñamos en Noticias BTV. Por supuesto que las redes sociales también tuvieron su movimiento sísmico el momento en que se produjo esto. Todo el mundo comenzó a tuitear, a enviar mensajes. Se recibieron videos de varias partes del país. En el momento en que tengamos imágenes, señor director, vamos a ir mostrando. Porque, recuerden, ahora todos ustedes son reporteros, tienen el teléfono en la mano, sino que esté ocurriendo el evento y la gente inmediatamente activa el teléfono. Recuerdo uno de un señor en Ciudad Bolívar. Aproximadamente un minuto se extendió y esto fue lo que generó más incertidumbre. Porque hemos tenido eventos de este tipo recientemente, pero han sido muy breves. A algunas personas, bueno, yo ni me di cuenta o yo iba manejando, si voy en el carro no siento lo que está pasando. Pero esto se prolongó por espacio casi de un minuto y además fue muy superficial. Los otros eventos sísmicos han sido a mayor profundidad y es menos la sensación. Lo captan, por supuesto, los equipos que son de alta tecnología justamente para determinar esto. El instituto que se encarga de la sismología en los Estados Unidos estaba dando 7.0. Otros marcadores dieron 6.3. Al comienzo se hablaba de 7.7, que es una intensidad fuerte. Pero finalmente daños como ese. Eso creo que es en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz, donde algunas paredes se dieron en lo que tiene que ver con el friso. No cayeron las paredes completas, pero sí se fueron resquebrajando. Las personas en la calle, todos muy confundidos, mucha preocupación, mucho susto, pero afortunadamente no pasó de ahí. Por supuesto, hay algunas estructuras que deberán ser evaluadas, inspeccionadas y saber si son seguras para que las sigan habitando o para que las sigan utilizando. Hora de una pausa, amigos. Ya venimos con más. Recuerden, esto es La Mañana de EBTV. Gracias por su preferencia. La Mañana de EBTV